Ya tenemos a nuestro segundo invitado y para nosotros también siempre será un honor recibir al doctor Alfonso Zambrano Pasquel, él es penalista y criminólogo. Con él vamos a hablar sobre la actuación de la Fiscal General del Estado y la Seguridad Ciudadana. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por aceptar conversar con Ecuador en directo. Aquí estamos junto a Carlita Aro. Hola, ¿qué tal? Ay, me buenos días y Carlita también. Muy buenos días. Vamos a tener una entrevista normal, corte, así que está bien. Ay, usted me dice el momento que arrancamos. Claro, doctor. Bueno, ese testigo que yo pensé que estaba detenido ha sido una persona que ha tenido medidas sustitutivas, creo que le llaman. Se presentaba acá a cierto tiempo al a la corte, tenía un grillete electrónico, pero resulta que ese testigo que ha declarado el día domingo y que ha dicho que el correísmo o el gobierno de Correa es el que este mandó asesinar a Fernando Villavicencio, ¿hasta qué punto es creíble todo lo que dice este testigo protegido, de acuerdo a lo que ha hecho Fiscalía? Mire, Jaime, hay algunas reflexiones allí. Mire, la una es la forma como la Fiscalía General del Estado utiliza y propicia el escándalo cuando en el comunicado dice o hace referencia a una persona que le pone la calidad de testigo protegido, como usted expresa, tiene medidas sustitutivas, o sea, es una persona que por lo menos tiene antecedentes penales y el tema de los colaboradores eficaces, el tema de estos testigos protegidos que lo que buscan es dar información muchas veces falta. ¿Para qué? Para obtener beneficios que pueden ser económicos, que pueden ser beneficios en el ámbito de la justicia penal. O sea, la credibilidad es una credibilidad muy, pero muy cuestionada. Bastaría leer los trabajos de Francisco Muñoz Conde en este tema de la poca credibilidad o ninguna credibilidad de estos testigos que aparecen justamente hoy sería a cinco días del cumplimiento de la segunda vuelta electoral. Pero la primera lectura es, y dije, cómo la Fiscalía manipula el rol que debe cumplir. Y esto le voy a hablar con conocimiento de causa. Soy uno de los coautores del código de procedimiento penal del año 2000 con los profesores El Mundo Durán Díaz, igual que el Guerrero de Iván. Un tema que conversaba con El Mundo era la reserva de la que se llamaba antes indagación o ahora o investigación previa. Y la pregunta era por qué. Dos finalidades legitiman la reserva. La primera, que las personas que puedan ser objeto de la investigación, su buen nombre, su fama, su prestigio, esté al margen del escándalo público. Y cuando hoy ya se habla o se hace referencia a personas naturales o incluso agrupaciones políticas, sin duda que hay una maquinaria de demolición perversa en contra de instituciones, partidos políticos o personas naturales. O sea, allí la Fiscalía General del Estado está desnaturalizando la finalidad de la reserva de la investigación. Porque la otra finalidad es que los presuntos responsables no huyan. Pero en este momento, con la publicidad que no tenía que hacerlo la Fiscalía, pues si hay algún presunto responsable, seguramente ya no va a estar a la vista. O sea, hay un graso y gravísimo error, pero al parecer esto es direccionado y ya voy a decir por qué. La Fiscalía, habiendo momentos de investigación, actos urgentes, en Quito hizo un escándalo cuando allanó el Consejo de la Judicatura y no pasó nada. En Guayaquil allanó una sala de la Corte Provincial, no han encontrado nada, pero pusieron las iniciales de los jueces y ya la opinión pública tiene identificado quiénes son esos jueces que estarían siendo investigados por actos de corrupción cuando no les han encontrado nada. O sea, el daño se causa. ¿Por qué? Por esta mala actuación de la Fiscalía General del Estado. Pero aquí hay un componente adicional, porque se va sumando algunos actores ya en el ámbito político, como el ciudadano que reemplaza al asesinado vía Vicencio, que él manifiesta, porque lo he escuchado, que dice que el gobierno de Correa, el gobierno de Correa no existe hace siete u ocho años, o personas vinculadas a Correa. O sea, fíjense, están coludidos Fiscalía General del Estado con algunos sectores políticos y además algunos comunicadores, que no sé si tengan título o no, que hacen este juego de manera que estamos sin duda. Rubén Volviering decía en la lucha por la justicia, que la lucha por la justicia debe ser la lucha por el derecho. Es uno de los libros más leídos junto con los delitos y las penas del Marqués de Becaría. Y lo estudiamos como un clásico en el ámbito de la sociología penal. Pero ocurre que se va creando una corriente de opinión. Y sobre esto también puedo hablar con el conocimiento que a mí me da. Haber estudiado criminología, criminología crítica, donde estudiamos sistemas de control social formal. Donde está la policía, primer filtro de selectividad. Recordemos, en el caso de Sobornos, un teniente Fuente dijo que una madrugada encontró en las redes sociales, en el Twitter, una información de acto de corrupción. Que le dijo al comandante general, el comandante general le dijo a la Fiscalía General y se armó el proceso. Se utilizó una fuente abierta que no era nada confiable. Y entonces ahora ocurre que el efecto multiplicador de los medios de comunicación es gigante y puede llegar a crear una distorsión de la realidad que tiene una clara connotación política. La Fiscalía General del Estado debió haber hecho público ese comunicado. No. ¿Por qué? Porque el Código Orgánico Integral Penal le prohíbe dar conocimiento de una investigación. ¿Para qué? Para no entorpecer la investigación. O sea, se ha manipulado el sistema penal para hacer un escándalo que haya en ese momento la suma de algunas personas vinculadas al ámbito político y otros periodistas, pseudo periodistas que se han sumado por el efecto multiplicador. Miren, los medios de comunicación se convierten en una maquinaria de demolición del prestigio, de la credibilidad, de la honra. Y yo hace un momento decía, puedo hablar con conocimiento porque en criminología estudiamos sistemas de control formal policía, fiscalía, jueces, sistema penitenciario sistemas de control social informal la familia, la escuela, la religión, la iglesia el barrio, los clubes, los libros y la comunicación. Es el sistema de control social informal formidable, es el de la comunicación. Uno de mis trabajos, publicado en el año 1988 era sobre sistema de control social formal informal también, que eran los medios de comunicación. Y hoy hay un trabajo que es bueno leerlo no es un trabajo grande, tiene alguno un gran filósofo coreano que vive en Alemania hay unos, la sociedad del cansancio que formidaba el tópico de la violencia pero uno último, infocracia no democracia, infocracia que es la forma como se está manipulando la información para conseguir determinados propósitos y Bul Yul Han, como se llama este filósofo coreano advierte lo que pasa con el TikTok lo que pasa con el Twitter, lo que pasa con Instagram las redes sociales, el Facebook que es una de las más viejas hoy el WhatsApp se va creando un efecto precipitador perverso al que se suman, como yo digo los carroñeros de la justicia porque se hizo un escándalo o sea, si había algún sospechoso ya no está a la vista y esa impunidad tiene un nombre Fiscalía General del Estado fíjense a dónde nos lleva este proceso donde la Fiscalía toma partido y se convierte en un actor político que no son las funciones propias por eso le digo aquí hay sectores coluidos algún sector que se dice político algún sector de la comunicación de los medios de Mónico y la propia Fiscalía General del Estado ¿qué credibilidad tiene? para mí hay sectores que no son afines al presidente Correa ni al correísmo pero están cuestionando la forma como la Fiscalía General del Estado está actuando en este y en otros casos Doctor, bueno sin duda alguna los medios de comunicación han tratado de valerse esta narrativa ¿no? que manifestó la Fiscalía para hacer un linchamiento mediático y una campaña de desprestigio pero hay algo que sí queremos saber en los ciudadanos en términos generales no hay y le pregunto a usted ¿hay o no hay? ¿cómo comprobar que este testigo protegido este supuesto testigo protegido esté hablando con veracidad? ¿hay alguna forma específica de comprobarlo o simplemente vamos a tener sentencias, acusaciones de una persona que básicamente el pueblo jamás va a saber si está diciendo o no la verdad ¿y por qué le pregunto a esto? porque al ofrecer un monto bastante considerable en un país donde muchos están muriendo de hambre estoy segura que algunos querrán pescar a Río Revuelto y es lo que muchas veces suele pasar entonces ¿cómo vamos a confiar en X, Y o Z testigo? A ver hoy hay trabajo importante sobre la credibilidad del testimonio que viene del ámbito de la psicología forense hay trabajo de Margarita dije en España el doctor Manzanero también son de la autónoma de Madrid hay test de credibilidad los test CBCA que fueron impresionantes estructurados en Alemania en la década de los 50 tienen 19 principios que pueden ser los técnicos expertos los pueden utilizar para medir la credibilidad del testimonio o sea si hay como apreciar la credibilidad no porque un testigo parpadee o tartamudee o saque la lengua o mire para arriba o mire para abajo no, no, no hay técnicas para medir la credibilidad del testimonio y eso es importante que en su momento primero ya con alguna habilidad entre comillas porque a veces la habilidad se vuelve torpeza se dice que no es un imputado es un testigo protegido que ha declarado bajo juramento y ha dado datos importantes probablemente allí le pusieron un defensor público o un abogado particular probablemente cercano a la propia fiscalía para que diga lo que dijo ya veremos porque al parecer se ha hecho toda esta parafernalia que se está utilizando que es la cámara de Gessels y que eso va en cadena de custodia mire la credibilidad está muy lejos de la realidad pero habrá como examinar por supuesto que sí ahora lamentablemente a vistas y a puertas de una contienda política se utilizan todas estas herramientas y aquí sin duda el origen de este nuevo escándalo tiene un nombre Fiscalía General del Estado ¿por qué? porque no tenía quería investigar e investigar lo que quiera pero ha utilizado esta supuesta declaración para un comunicado de prensa que ya sabemos el efecto reproductor y la desinformación que puede generar pero no en todos no en todos porque se dice que hay un segmento entre 14 y 20% de votantes indecisos algunos puede que les llegue el mensaje y se pronuncien por un determinado candidato pero a otros puede que no y digan ya estamos cansados de tantas mentiras y cuidado les puede salir el tiro por la culata como digo yo entonces es tan impredecible pero lo grave lo que debe ser denunciado lo que no puede ser disculpado es que se ha utilizado este mecanismo perverso a pocos días de que se cumpla el llamamiento para la segunda vuelta electoral doctor escuchábamos a la esposa del señor Villavicencio y decía que bueno que todo esto se debe gracias a la intervención del FBI realmente desde su punto de vista cree que pues todo esto que se ha dado tiene que ver con la intervención de ellos o no no lo sé no lo sé porque no conozco el contenido de un informe si es que ya existe el FBI lo que yo he dicho y reitero que es importante que una institución como el FBI que merece mucha credibilidad en muchos temas porque frente a la inacción de la propia policía y sobre esto hay que tener presente hay que recordarle y esto también en esto también hay que tener cuidado que se puede manipular manipular la memoria de una persona que fue objeto de un asesinato cruento que merece todo rechazo y que tiene que ser investigado con lo que está pasando ¿por qué? porque ¿cómo es que la por primero y aquí voy a recordar declaraciones del general Carrillo un día después del asesinato del del candidato Fernando Villavicencio dijo en una entrevista y menciono yo he visto la entrevista en Ecuavisa no creo que haya sido borrado con Lenin Artiera dijo la policía no ha protegido a Villavicencio y le preguntó pero existe el alto mando policial y ¿qué dijo Carrillo? yo no confío en ese alto mando policial porque son unos traidores aunque luego no repitió pero entonces yo he hecho una pregunta y la reitero si el general Carrillo ya general retirado que había sido director de inteligencia comandante de la policía ministro del interior sabía que no era confiable la actuación del mando policial ¿por qué razón él que conocía mucho de inteligencia policial no dirigía el operativo de seguridad no dirigía porque en esto recordemos y tiene que tener la familia del asesinado Fernando Villavicencio muy claro ¿cómo lo matan? no hubo en el sector un operativo de tránsito para detener el tránsito lo conducen a la camioneta en la camioneta no había nadie lo normal es que hubiera el lado izquierdo alguien de seguridad lo meten al carro hacen disparos del lado derecho como para distraer la atención y del lado izquierdo es abarrajado a tiro no había ningún personal de seguridad de ese lado y lo otro la policía en apenas una hora y media pudo detener a los ejecutores o sicarios autores materiales ojo que se sabe pero se va en el imaginario colectivo se van perdiendo datos esos datos son indicios que no pueden olvidarse a ver en esos indicios que aparece que los sicarios ingresan con el auxilio o la ayuda de un coronel de la policía y a los sicarios se les encontró chalecos antibalas que son manufacturados por el ejército ecuatoriano en la fábrica de Santa Bárbara por eso la policía pudo en hora y media detenerlos y lo otro el estado es o no responsable de la seguridad de todas las personas incluyendo a los que están presos y a los sicarios de Fernando Villavicencio y claro mire no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionarlo hay una omisión también dolosa o deliberada y quien es responsable directamente el gobierno pero por supuesto y el ministro del interior y el director del SNAI y bueno se ha decapitado a la comandancia de la policía a todo el alto mando ¿por qué? porque no había y no hay confianza en la actuación de ese mando de la policía pero esperó el gobierno del presidente Lazo que asesinen a los autores materiales para entonces decapitar a la policía eso es un tema que tiene que tener conocimiento suficiente la familia del asesinado porque aquí se comienza a echar ardeos revueltos cualquier cosa y se comienza a distraer la atención yo no conozco lo que le pedí hay investigados doctor lo que sí llama la atención perdón que le interrumpa ¿por qué la familia de Villavicencio y los cercanos al difunto Villavicencio están interesados en que se vincule al correísmo o al asesinato de Fernando? o sea no hay objetividad ni siquiera de parte de la familia y la gente cercana a Villavicencio es como una falta de respeto diría yo a toda la postura que han tomado ellos yo en realidad no he escuchado a la señora o a las hijas no he escuchado a ellas mencionar a Correa yo no la he escuchado si puede ser en los mensajes de Twitter es lamentable esa es parte de la infocracia que llaman y la manipulación que pueden estar haciendo sobre la familia y el señor Zurita casi que ha tomado una postura de frente que Correa lo asesinó pero cuando le dicen a él que entrega el celular se molesta no quieren entregar el celular hasta qué punto doctor alfonso Zambrano Pasquil fiscalía permite que ellos no entreguen el celular ¿por qué? porque la fiscalía no está actuando con objetividad simple y sencillo uno de los principios de la fiscalía es actuar con objetividad y como dice ese gran académico alemán el mejor fiscal es el que busca la verdad y aquí es una verdad a media y aquí es una verdad política ¿qué debería hacer la fiscalía en este caso para que entreguen los teléfonos? ¿allanamientos? y puede ir la incautación pero por supuesto ¿cómo incautó? ¿cómo ingresó allá no el consejo o la ubicatura o la corte en Guayaquil? ¿y por qué no lo hace? no sé si hay un acuerdo político perverso con los carroñeros de la justicia para que se dé esto justamente en semanas previas y ahora ya son cinco días y se seguirá alimentando la carroña y será hoy y mañana y pasado entonces hay credibilidad no hay credibilidad yo no puedo asegurar que vaya a determinar o no el FBI si a mí me pareció en principio que una propuesta de una recompensa es importante porque cinco millones por autores intelectuales y un millón para conocer la estructura criminal todo eso está bien si se va a actuar honestamente porque mire la forma como se ha manejado la investigación no tiene credibilidad y eso tiene que estar convencida la familia del asesinado Villavicencio porque hoy los sepultureros de la memoria de Villavicencio la están manipulando con claros y perversos fines políticos y eso tiene que ser denunciado y tiene que tratar de ser evitado Doctor ahora en el tema este del testigo protegido en las declaraciones que ha dado él dice que el día del asesinato de Villavicencio él no pudo estar en el asesinato porque su coche se le dañó todas esas cosas como que les dicen las declaraciones de él mire o es un testigo protegido o era parte de la organización criminal porque si es parte de la organización criminal para asesinarlo él tiene que responder no como un testigo sino como un imputado ¿ya? ahora el hecho de que haya concluido la instrucción fiscal porque hay un plazo fatal de duración no significa que no pueda iniciarse una nueva ahora dice la fiscalía que es una nueva investigación pero puede dar paso a una nueva instrucción y este ciudadano que dice que ha estado en reuniones que conoce quienes fueron los ejecutores materiales que dice que conoce quienes fueron los ejecutores intelectuales que dice que cuánto era el pago y por ayer escuché por allí que alguien dijo no sé si el mismo ciudadano surita que no le han pagado completo toda esa serie de estutelfujos que van duriendo pero entonces esta persona era parte de la organización criminal que asesinó a Vía Vicencio pues deja de ser un testigo y debe ser un imputado y en ese ámbito si no hay credibilidad en la declaración de un testigo protegido menos en la declaración de un eventual imputado fíjese el enredo que produce la mala actuación sin duda de la Fiscalía General del Estado ¿Cuál es el propósito doctor de coger un falso positivo tal vez a puertas de una elección a cuatro cinco días de una elección? Sin duda que hay una manipulación que va al ámbito de lo político porque como dije hace un momento le decía Carlita ese sector de indecisos que puede llegar al 20% unos pueden creer en la versión de que personas vinculadas a revolución ciudadana tengan que ver con la muerte pero otros no otros no consecuentemente y por eso dije el nivel de credibilidad cada día se pierde y también la idea de que todo este proceso que está estructurado desde la Fiscalía General del Estado hay que poner el nombre propio tienen una clara e inequívoca intención política que no son las funciones o roles propios de la Fiscalía entonces es grave lo que pasa lo que está pasando las consecuencias no las sabemos aún el domingo después de la elección ya tendremos un panorama mejor y entonces vamos a ver si después del domingo cómo se sigue alimentando todo este escándalo motivado como usted dijo bien amigo de falsos positivos de testigos protegidos y las organizaciones mafiosas en algún momento han tenido y en Italia se utilizó algún testigo protegido para poder encontrar la estructura criminal desde el Toto Rina y en Estados Unidos en la época de las grandes familias también la Fiscalía utilizó a testigos bajo que bajo la consigna de que ese testigo va a ser beneficiado económicamente y con reducción de pena por eso es que por eso es que los testigos protegidos los delincuentes arrepentidos tienen escasa o nula credibilidad ¿por qué? porque están negociando su libertad están negociando su economía ¿qué credibilidad puede tener alguien que a cambio de su libertad o de una cantidad importante de dinero es capaz de invertirse en cualquier cosa? ¿no será que están negociando los 5 o 6 millones de dólares? mire no me gusta especular en esa línea pero existe esa cantidad de dinero que es muy importante en este país donde estamos llegando a 40 personas muertas por actos violentos por día por 100.000 habitantes en este país donde cada 23 horas es asesinada una mujer en este país donde está 10 más drogas y sería bueno conversar sobre lo que está ocurriendo en Europa el 80% de la cocaína proviene de Ecuador lo acaba de decir el embajador de Naciones Unidas el embajador que nos visitó hace poco y habló de un importante plan de ayuda de política criminal ¿por qué? porque Europa está preocupada por la cantidad de cocaína que proviene fundamentalmente de Ecuador entonces como que le damos menos importancia a ese tema cada día hay más muertos la delincuencia organizada se enseñorea en las cárceles y fuera de ella hay más violencia hay más droga y hay menos seguridad apreciado Jair ¿de quién es la responsabilidad de todos los que viven en tema de narcotráfico de inseguridad crimen organizado en el país en estos momentos doctor? ¿por qué le hago esta pregunta? porque hay un relato que no deja de seguir siendo el relato para la canalla mediática de que la culpa es de Correa pero en el gobierno de Correa el número de muertes violentas por cada 100.000 habitantes bajó al 5% ahora vamos a terminar este año con el 40% o más a ver mire claro uno puede identificar de ese autor directo inmediato el gobierno cualquiera que sea hace 10 o 12 años estamos hablando del año 2010 2012 si la tasa de muertes por 100.000 habitantes no llegaba al 6% la cantidad de droga también que se podía aprender era 20 o 30 toneladas ahí hay que tener algunas lecturas como yo lecturas críticas la primera la situación económica del país era mejor que hoy y eso explicaría si un país tiene una mejor economía tiene mejor posibilidad de trabajo de educación de vivienda de salud pero el estado ecuatoriano su situación se ha ido deteriorando cada día hay mayores problemas de salud hay mayores problemas de vivienda mayores problemas de trabajo mayores problemas de educación sin duda que sí hay un deterioro progresivo y en aumento que ha ido determinando por el olvido del estado de no atender de dónde proviene y dónde es reclutado el gran ejército de la delincuencia organizada de los actores más vulnerables los jóvenes jóvenes que no tienen educación jóvenes que no tienen trabajo que no tienen una vivienda digna que no tienen atención de salud etcétera mire el sector más vulnerable es el sector joven de ese sector es reclutado el el sicario entonces el estado como institución es el gran responsable de todo este deterioro que ha sido progresivo y eso va explicando por qué se comisa más cocaína porque eso puede ser el 20% cuando el gobierno se va a la gloria yo ya me refiero al presidente Lazo de 500 toneladas de cocaína pero le habrán dicho los entendidos que eso puede ser el 20% de 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 3.000 toneladas el 20% serían 600 ¿verdad? entonces por eso Ecuador es el principal exportador de cocaína América Latina y en Europa y vino la fiscal de de Holanda y han venido autoridades incluso de 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 relacionadas con el control de los puertos de los puertos fundamentalmente por donde sale la droga entonces el 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 estado deliberadamente a través de algunos gobiernos ha permitido el nivel de esta escalada de drogas de violencia de la presencia de armas del fortalecimiento de la delincuencia organizada entonces no es que todo está perdido y yo le di algo ayer que voy a repetirle Jaime mis hijos menores se están yendo del país ya no quieren estar aquí por miedo y por inseguridad los mayores ya no viven aquí y entonces a rato en la casa converso y digo bueno y qué más va a pasar yo en lo personal tengo invitaciones para irme a Argentina a dar clases o para irme a Chile y quedarme allí un buen tiempo no sé porque tengo compromisos con la universidad pero pero el país está cayendo pedazos y sobre esto es importantísimo no olvidar porque el tiempo nos come a veces cualquiera que sea el presidente o la presidenta tiene para apenas 16 meses o 15 meses tiene que tener un gran equipo de ministros algún momento Clemente Yerobin Daburo hizo un buen gobierno un buen gobierno lo hizo Jaime Roldó Aguilera porque tuvo un excelente cuadro de ministros y excelentes asesores si no hay buenos ministros y no hay buenos asesores y no hay un plan de política criminal este país no sólo seguirá donde está va a ser peor el nivel de inseguridad esa es la dura realidad yo sí puedo responderle qué es lo que debe hacerse pero oídos sordos a nadie le interesa y este país perdón de Jaime está en la mierda y va a ser peor todavía si no hay un cambio no sólo de timón sino la política del estado para enfrentar en el sitio que le corresponde y está bien lo que se dice de que hay que buscar la ayuda y yo dijo el embajador europeo que él habló con los ocho binomios antes de la muerte de Villavicencio y todos mostraron conformidad y ese es un plan muy interesante porque están convencidos en Europa están ya no hastiados preocupados en la cantidad de cocaína el 80% de la cocaína viene de Ecuador y él dice no hay control marítimo por eso está infestado de micro de traficantes de los puertos pesqueros y la frontera por eso pero estoy hablando de los puertos en Chandú y en Salinas Santa Rosa y la pregunta es la marina de guerra no puede hacer control o no quiere hacer control por eso el embajador europeo dice queremos nosotros implementar un plan pero un plan que va a significar la presencia de expertos porque aquí hay que respirarles en la nuca a los controladores y el tema del control sí el marítimo control en carreteras en ciudades es decir ahora recién a los dos años aparecen la posibilidad de escanear toda la carga que esa es una exigencia si se escanea toda la carga y hay una mayor cantidad de droga que es descubierta pero yo he dicho algo que vuelvo a repetir y yo le he escuchado en su momento no tanto al candidato a la señora González sí ella ha dicho he conversado con el embajador incluso de Estados Unidos y con el embajador de Israel para el tema de asesoría y eso es correcto eso es lo justo tiene que buscar el auxilio de los que pueden trabajar mejor en este tema y aquí reitero yo le escuché al embajador de Estados Unidos decir que habría que implementar incluso el control económico con una ley de extinción de dominio que como usted hemos conversado hay un modelo de la UNOC que aquí no fue aprobado y el embajador europeo que dice hay que controlar el flujo económico porque el lavado de activos es enorme de donde viene ese activo del tráfico de drogas y del tráfico de armas que son las primeras economías mundiales subterráneas hoy está la pornografía infantil que son 150 billones por año los otros son 800 y 500 800 armas 500 drogas pues si hay la predisposición de ayudar hay que tomar no es esto que venga a Estados Unidos no quiera que venga si la comunidad europea quiere ayudar por favor que lo haga y dijo el embajador y dijo el embajador tenemos un plan de ayuda para el sistema penitenciario o carcelario pero por supuesto con un modelo que lo utilizó bien Italia por el tema de las brigadas rojas y el terrorismo italiano o sea hay la predisposición estará cualquiera que sea el presidente o la presidenta dispuesta a permitir que lo ayuden si no lo hace este país va a seguir siendo con un nivel de violencia hoy somos el país más violento de América con ese 40 por 100 mil habitantes asesinados por día si esto no cambia si esto no cambia y escuchemos bien no cambia porque no hay decisión política para hacerlo el Ecuador va a ser el país más invivible de lo que es hoy así de simple y sencillo hay propuestas hay planes pero no hay la decisión política de emprender con propuestas de cambio reales no mentirosas así es doctor bueno queremos agradecerle por su participación y por permitirnos conversar en este espacio informativo con usted tendremos mucho de que conversar en el transcurso de los días pues y agradecerle por cada uno de sus conocimientos y de sus expresiones no a ustedes muchísimas gracias yo acepto conversar con ustedes porque yo siento un compromiso enorme con esto yo quiero nuevamente un Ecuador de paz quiero un Ecuador donde mis hijos y mis nietos puedan regresar puedan regresar me siento muy apenado y al mismo tiempo muy molesto muy molesto muchísimas gracias gracias al doctor Alfonso Zambrano Pazquel gracias gracias